¿Qué es la sociedad de Fisioterapia? Entonces, la sociedad de alumnos lo que intenta hacer es sacar actividades que nos vayan a formar a todos. Desde componentes tenemos a Bego, que es la presidenta, y a Vocales, que ahora mismo estamos dos porque otros no han podido venir, que somos los que nos encargamos más o menos de distribuirnos entre grupos y cada grupo, que ahora os lo vamos a explicar, se responsabiliza de hacer una parte de la SAF. Luego, podéis vosotros tomar parte de la SAF como miembros activos o pasivos. Entonces, los activos ayudan a organizar todas las actividades, los pasivos simplemente reciben la formación. Pero todos los miembros, tanto activos como pasivos, pueden proponer actividades, bien sea a Bego, a mí o a cualquiera. Los departamentos son Marketing, Comunicación, Docencia, Acompañamiento, Web y Asistencial. Marketing, sobre todo, se encarga de promocionar las actividades, ya sea con carteles o pasando a los grupos de WhatsApp. Comunicación se encarga a Irene, que es básicamente llevar el correo, cualquier duda que tengáis o lo que sea, se encargará a ella de resolverlas. En docencia se proponen actividades y cómo organizarlas, pues si se necesita reservar una sala, se necesita reservar material o lo que sea, se encargará a la persona responsable de esta parte. En acompañamiento, era el proyecto de hermano mayor, vamos a intentar este año por fin sacarlo como tal, se va a encargar José. Y lo que va a ser son como tutorías entre alumnos, o sea, alumnos de cursos superiores que llevan más o menos las asignaturas bien, van a intentar ayudar, pues alumnos de primero, de segundo, de tercero. Sobre todo se busca también el ayudarnos entre nosotros, ya sea pasando apuntes o ayudando con las prácticas, con los exámenes teóricos, con todo lo que queráis. La web no se está actualizando, pero en un principio se iban a colgar todas las actividades antes de realizarlas y después se haría un resumen de la actividad para ver si a la gente le ha gustado o no y para seguir todos los años, pues repitiendo la misma actividad para cursos nuevos o directamente se cambia de actividad y se hace otra nueva. Y en asistencial y playing, hay una ONG que la metieron el año pasado que se encarga de eventos deportivos. Entonces, en un principio, cuando esta ONG haga un evento deportivo, nosotros los de fisio acudiríamos como los fisioterapeutas del evento, pues ya sea una carrera, un partido de rugby, un partido de baloncesto, de tenis, lo que sea. Luego, ejemplos de actividades, pues son un curso de vendaje deportivo que lo hicimos el año pasado, curso de RCP que lo hacemos todos los años, masaje deportivo, charla de neuro y luego pues todo lo que vayáis proponiendo y se puede ir sacando durante el curso. Si queréis apuntaros o queréis pedir más información o lo que sea, el correo oficial es el de safa.ufv.es. Que a todos los que se apunten al final en las actividades o tal, les va a llegar seguramente correos del Gmail, pero principalmente escribir al de UFV, ¿vale? Y ya está. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.